Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a este espacio de todosjujuy.com. Entrevistas de temáticas diferentes. Hoy estamos abocados a la educación y en este caso la educación superior universitaria desde la Facultad de Ingeniería. Queremos conocer todo, la demanda, las carreras, cómo son los ciclos de tutorías, porque hoy por hoy los padres se están agarrando la cabeza con los ingresantes. Así que le doy la bienvenida a la licenciada María Rosa Suárez Vargas. Aparte de ser coordinadora de esta área, es profesora de la Casa de Altos Estudios. Así que María Rosa, gracias por estar hoy acá. No, por favor, gracias a vos. La verdad que para nosotros es muy importante poder llegar a la comunidad y contarles cuál es la oferta académica que tiene la Facultad de Ingeniería, ya que sabemos que en este momento los estudiantes de nivel secundario están prontos a terminar, a finalizar y deben elegir la carrera, digamos, para su futuro. Así que bueno, en ese sentido, sí, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería de primer año, docente en física, así que bueno, conozco bastante la problemática de los estudiantes, los estudiantes de primer año, tenemos alrededor de mil estudiantes que ingresan, bueno, cada vez tenemos más ingresantes. Yo perdón, la detengo en este momento, pero son alrededor de mil y creciente esa demanda para el ingreso. Sí. Ahora, ¿de esos mil terminan el primer año y siguen adelante? Bueno, el estudio universitario no es tan lineal como el estudio secundario. Siguen adelante los estudiantes, a veces hay alguna deserción, pero en general siguen cursando. A veces no todas las materias, pero siguen cursando las materias que han podido, digamos, regularizar o que van aprobando los parciales. Y bueno, al año siguiente pueden volver a retomar las que les han quedado en el camino. ¿Cuál es el tiempo promedio que tienen todas las carreras? Bueno, nosotros en la Facultad ofrecemos carreras de grado y de pregrado. Las carreras de grado tienen una duración de cinco años en general. Hay una carrera de cuatro. Y después tenemos las tecnicaturas que tienen tres años y son carreras de pregrado. Y bueno, los estudiantes justamente esta semana estamos haciendo una jornada que ya te voy a contar un poquito. Y tenemos conferencias de egresados que se dirigen a los estudiantes de nivel secundario. ¿Cómo los van guiando? Claro, tenemos una semana, estamos haciendo esta jornada en esta semana. Y lo que quería rescatar de allí es que dentro de las conferencias los egresados cuentan su situación como alumnos, su experiencia como alumnos en la Facultad. Y también, esa es una de las preguntas que les hacen los estudiantes. ¿En cuántos años has cursado tu carrera? Bueno, es por supuesto, es algo que no se puede decir, digamos, no es constante. Hay estudiantes que hacen la carrera en cinco años. Hay otros estudiantes que no, que necesitan más tiempo. Ahora, muchas veces el tiempo de cursado tiene que ver con los tiempos de la vida. A veces el estudiante no se aboca solamente a estudiar, porque tiene otras cuestiones que necesita resolver. Ahora, creemos nosotros que el objetivo tiene que estar claro. Si él quiere estudiar y se va a recibir, seguramente lo va a hacer, aunque le lleve más tiempo. Pero el tiempo promedio puede ser de estos estudiantes, por ejemplo, que comentaban hoy en las conferencias. Algunos demoraron cinco años y ocho meses. Otros demoraron nueve años, otros siete años. Claro. Pero como les hablaba con los estudiantes, es relativo. Muchas veces depende de la situación particular de cada uno. Y el estudiante, el ingresante, hoy por hoy que debes ver todos los días, ¿cómo llegan a la facultad? O sea, llegan buscando que, algunos llegan sabiendo que quieren la mayoría desconcertados. ¿Cómo es ese panorama? Bueno, justamente nosotros tratamos de orientarlos a los estudiantes secundarios. Hacemos bastante articulación entre la facultad y las escuelas secundarias. O sea, en algunos casos los invitamos a la facultad para darles charlas y otras veces vamos nosotros a las escuelas. Nosotros, digo, el equipo de sistema de tutorías que ingresa a las escuelas o de voluntariado universitario y les cuenta cuál es la oferta, cuándo se tienen que preinscribir. Y ese es un buen acercamiento ya para que los estudiantes estén pensando o al menos saben que pueden recurrir a alguien, como son los tutores, para poder tener información previa a decidir qué es lo que van a estudiar. Hoy por hoy, los chicos que están del otro lado mirando, o los padres, ¿tienen tiempo de ir a la facultad, de acercarse, para inscribirse? Sí, sí. Bueno, en esta semana en particular, desde el día lunes pasado hasta el viernes, estamos con una jornada especial que se llama el noveno encuentro de ingresantes y egresados. Bueno, esto se trata de mostrarles a los estudiantes la oferta académica a través de charlas de los mismos estudiantes avanzados en las carreras y de profesionales egresados. Entonces, si ellos van ahora, esta semana pueden dirigirse a las 10 de la mañana, hay conferencias todos los días. Y a la tarde, a las 16 horas. Por cierto, tenemos algunas escuelas invitadas, pero hay lugar también para otras escuelas que se quieran sumar. Muchas veces los estudiantes van con sus profesores, o con un preceptor que los lleva, o a veces van solos en contraturno de su escuela, y asisten a estas charlas, digamos, que son de orientación. También tenemos un taller de orientación vocacional que se va a dar el viernes. Entonces, junto con las conferencias, está un taller. Porque el sistema de tutorías está formado por un equipo donde hay una psicóloga. Tenemos una psicóloga también, y estudiantes que están en distintas carreras. Entonces, ese equipo es el que asiste, digamos, al ingresante, al aspirante, al estudiante en general de la facultad. Pero la mayor demanda está en los chicos que recién van a elegir, o sea, son potenciales estudiantes de ingeniería, o en los que ya han ingresado y están en primer año y tienen algunas dudas. Ahora, en esos potenciales estudiantes de ingeniería, ¿cuáles son las carreras más demandadas? Bueno, nosotros tenemos carreras tradicionales que son muy demandadas. Hoy, digamos, la ingeniería es una profesión que la mayoría tiene una muy buena salida laboral. No solamente salida laboral en la provincia, en el país, sino en el exterior. Y nuestros ingenieros son solicitados afuera. Entonces, la ingeniería industrial, por ejemplo, es una carrera que tiene muchos estudiantes en cripto. La ingeniería en informática es otra carrera que también tiene muchos estudiantes. Tradicionalmente, tenemos ingeniería química, que por cierto, también está dentro de las necesidades de las industrias. Y ahora tenemos una carrera nueva, que todavía no tenemos egresados, que es la Tecnicatura Universitaria Integral de Videojuegos. ¿Y eso? Y eso es una carrera realmente novedosa, donde los estudiantes pueden aprender a diseñar los juegos, los videojuegos. Ah, para diseñar el jueguito y lo vamos a gastar. Así es. Pero, por supuesto, que eso tiene, o sea, es una carrera de pregrado, universitaria, que tiene una serie de materias importantes para poder llegar a programar, a armar ese diseño. Se requiere de muchos conocimientos. Así que, bueno, esa es una de las carreras bastante solicitadas. También tenemos la carrera de analista programador universitario, que es una carrera de pregrado, y también es bastante solicitada, pues es una carrera de tres años. Sí, bien. Bueno, son 14 carreras. No, claro, pero yo quería saber más o menos las que tienen mayor demanda en este universo de los ingresantes a la facultad. Sí. Me quedan dos minutos y necesito hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el nivel de los ingresantes en cuanto a conocimiento general? Bueno, la verdad es que los estudiantes de secundarios, como todos los estudiantes, el tema de la pandemia les afectó bastante. Y tienen que profundizar bastante, reforzar algunos contenidos del nivel secundario para tener una buena, digamos, una articulación, ingresar sin problemas. Tienen que, digamos, profundizar un poquito en lo que es matemática, que de eso se trata el curso de nivelación. Y eso es lo que rinden para poder ingresar. Entonces, hay que fortalecer un poquito, sí. María Rosa, gracias. Quedó corto el espacio, pero bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Hoy hablamos de educación y, por supuesto, todo este gran mundo de los ingresantes a la facultad. Hablamos puntualmente de este mundo, facultad de ingeniería, que de verdad es una de las casas muy prestigiosas que tenemos en la provincia de Jujuy. Será hasta un próximo encuentro con las entrevistas de Gledesma para todos. Jujuy.com. Chau, chau.